El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el día viernes con sus altos mandos militares y se le informó sobre el progreso del conflicto en Ucrania, según informes de prensa. El ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor de Rusia asistieron a la reunión en la que, según se informa, Putin pidió a sus comandantes militares su sugerencia sobre futuros movimientos en Ucrania. Rusia disparó más de 70 misiles contra Ucrania el día viernes en uno de sus mayores ataques desde el comienzo de la guerra, dejando sin electricidad a la segunda ciudad más grande y obligando a Kiev a implementar apagones de emergencia en todo el país, dijeron funcionarios ucranianos. Tres personas murieron cuando un bloque de apartamentos fue atacado en el centro de Krivri y otro murió en un bombardeo de Gerson, en el sur, el día de la semana pasada.